Bueno, pues aquí estamos en el rancho Guadalupe, el carnicero de San Luis Potosí. Estamos con el señor Cresencio Zapata Martínez. Cresencio Zapata Martínez. Usted me platicaba anoche, señor, que... Bueno, ¿cuántos años tiene ahorita, perdón? 80. 80. ¿Su familia de dónde era o de dónde son? Los nativos de aquí, todos, más que bien, ya unos en Monterrey, la mayoría de la familia vive en Monterrey. ¿Dice usted que su familia anduvo en la Revolución? Mis abuelos. Hagan pláticas de mis abuelitos. ¿Ah, sí? ¿Con quién anduvieron? O sea, con zapatistas. ¿Zapatistas, sí? Y de ahí ya usted heredó todo esto. Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ocho. Ocho. ¿Dónde empezó a trabajar o cómo empezó? ¿Cuándo se casó y cómo? Yo me casé en el 62. Anduve trabajando aquí, pues en la labor. La labor. ¿Perdón? De jornalero. De jornalero. Y luego se fue a Monterrey. Anduve en Monterrey. Me fui a, pues, o sea, en busca de vida. ¿Para mantener a sus hijos? Sí. ¿En qué trabajó en Monterrey? ¿Dónde? Yo trabajé allí en el estadio. Anduve de, este, en la obra. Y anduve allí en, este, en la galletera también. Estuve toda una temporada. ¿En Gamesa? En la Gamesa. Siempre, todo, mi vida y trabajaba. Y hasta la fecha todavía. También con mi viejo. Bueno, aquí está la señora, este... ¿Te rimas? Deja de rimarme, viejito. Entonces, fue algo muy duro mantener a todos sus hijos. Pues, sí, porque cuando les compraba zapatos al primero, ya el otro andaba ya sin nada. Sí, ya, así, así era esto. Ocho hijos, digo, ocho. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Cuatro y cuatro. Señor, ¿usted cree que usted fue un ejemplo para sus hijos? Pues, yo me creo que sí. Bueno, pero no todo fue solo. Bueno, aquí tenemos alguien que es el sostén. Por eso dicen, detrás de un hombre hay una gran mujer. Porque solo no iba a poder. Aquí está la señora... ¿Cómo se llama? Josefina Rodríguez Díaz. Josefina Rodríguez Díaz. Señora, este... Pues, 50 años, 56 años de matrimonio se hice muy fácil, pero es bien difícil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pues, a primera vista. Ah, sí. ¿Qué edad tenían? No, yo era muy jovencita, algunos 14 años. ¿Y él? Él, pues, algunos 19, por ahí. Amor a primera vista y antes era muy diferente el matrimonio. Era muy diferente. ¿Qué ha sido lo más bonito de su matrimonio, o sea? Pues, cuando nos casamos, que estábamos recién casados y cuando éramos novios, estábamos, pues, muy felices, ¿verdad? Pero nuestra vida no ha sido tan difícil, fíjese. No ha sido como otras personas que viven una vida muy desordenada. No, nosotros no hemos vivido así, fíjese. No. Hemos vivido, pues, más o menos, no perfectos, porque no es uno perfecto, ¿verdad? Pero no lo hemos vivido tan mal, fíjese. Donde comía uno, comía los dos. Claro que sí. Y los dos estaban de acuerdo siempre en todo. Sí. ¿Quién lleva la batuta? Ya, yo, ya dudaron. Los dos. Ok, es que el señor no contía a verlo, comía, no digas nada. No, no, pues los dos. Muy bien, muy bien. Los dos, pues, es que... Aquí se ve, o a lo mejor me equivoco, que el carácter es usted. Y el señor, este, por lo tanto, tranquilo. De sus hijos, ¿qué les inculcaron ustedes, sus padres, y qué les inculcaron ustedes a sus hijos? Pues, nosotros siempre les inculcamos, pues, buenos costumbres, que fueran a la escuela, que no anduvieran de groseros, este, que más grandes, ya cuando estaban más granditos, pues, que se enseñaran a trabajar, porque, para que no anduvieran haciendo cosas malas, que no anduvieran de flojos. ¿Eso se los hacían nuestros padres a ustedes? Claro que sí. Porque antes era muy diferente. Nuestros padres nos enseñaban a respetar, a respetar la gente y que nuestros padres... Bueno, yo tenía nada más mi mamá, mi papá ya había muerto, pero mi mamá nos manejaba con la pura mirada. Ella nos miraba y ya, teníamos que obedecer con la pura mirada. ¿Qué sé? ¿Ya estoy grabando, señora? No, para que sea famosa. Bueno, ese es un ataque de nervios que tiene la señora María, ¿verdad? María. María. Bueno, ella es la mayor, ¿sí? Sí. ¿Qué usted le deró a sus padres? ¿Qué fue lo que le inculcaron cuando estaba chica? La educación, las buenas costumbres, a seguir el ejemplo de ellos. Ok, ¿alguna vez le dio sus citarazos? Sí, muchas. ¿Ah, sí? Sí. A veces me rompieron una jarra en la espalda. ¿Quién de ellos? Mi mamá. ¿Y su papá fue más pasalón? Ah, no, mi papá él jamás me... él nunca me tocó. Sí, él era muy... me consentía demasiado. Entonces, gracias a esos chanclazos... Me fue buen camino, exactamente. Yo creo que eso... usted vive en Monterrey, es muy diferente la vida de aquí, ¿no? Ah, claro que sí, mucho muy diferente. Gracias.